La ciudad de Benidorm continúa con su promoción turística por todo el mundo y por ello participará la semana que viene en la World Travel Market de Londres donde continuará trabajando con el mercado británico, uno de los principales emisores de turistas, a nuestra ciudad. Somos un grupo y esta es nuestra segunda vez en Benidorm. Estamos aquí el fin de semana por una despedida soltero y celebramos sus últimas horas de libertad antes de casarse. Esta es mi octava o novena vez en Benidorm, pienso, no recuerdo bien. Y creo que es una ciudad encantadora. Su gente es muy amistosa y hacen por entender lo poco que es el español, que realmente no es muy bueno. Hemos estado cuatro veces en Benidorm, venimos prácticamente cada año, debido a que mis padres incluso solían vivir aquí y ahora han vuelto a Reino Unido. Básicamente venimos aquí por su oferta para el turismo familiar, especialmente para los niños ya que es muy divertido. Al menos he estado en Benidorm 20 veces. Hace 22 años que estuve trabajando en la ciudad y desde entonces he vuelto por vacaciones. Benidorm lo tiene todo, las playas, el tiempo es magnífico y el centro histórico muy bonito. El Ayuntamiento y la Fundación Ciudad de Benidorm han planificado una agenda con importantes reuniones de trabajo. Que harán mercados con líneas de trabajo nuevas. Tenemos una reunión con TUI, tenemos una reunión también con Thomas Cook. Hay una compañía que tiene la exclusiva para Europa, que es una compañía Travel Trade China, que vamos a tener una reunión con ellos. Según Tour España, el mercado chino se convertirá en 2020 en el principal emisor de turistas del mundo y por ello Benidorm quiere postularse como un destino de calidad.